Hoy les voy a preparar un delicioso lomo en salsa de ciruelas, un kilo de lomo de cerdo sin hueso, vamos a utilizar aceite de oliva para freírlo, vamos a utilizar 150 gramos de chiles pasillas, le vamos a quitar el rabito y lo vamos a lavar, vamos a utilizar una cebolla, vamos a utilizar un cuarto de ciruelas pasas sin el hueso, dos dientes de ajo, una pizca de comino, dos clavos de olor, sal al gusto, litro y medio de agua para poner a hervir nuestros ingredientes. Una vez que se frían de un lado la vamos a voltear. Aquí ya tengo los chiles lavados, aquí ya tengo un recipiente donde vamos a poner a cocer todos los ingredientes. Sal al gusto. Es importante dejarla licuar por varios minutos. Le he agregado un poquito más de agua, lo vamos a dejar que se cocine durante 7 minutos a fuego alto. Aquí ya transcurrieron los 7 minutos, le vamos a apagar al fuego. Voy a probar este delicioso guisado con agua de melón. Les voy a preparar una rica agua de melón. Vamos a utilizar un melón, lo vamos a licuar con todo y las semillas. Le vamos a retirar la cáscara. Para licuarlo vamos a utilizar medio vaso con agua. Yo voy a utilizar un poquito de azúcar. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de endulzante o sin endulzante. A mí el agua me encanta fría. Voy a utilizar kilómetro de hielo. Aquí ya tengo el melón sin la cáscara. Lo vamos a licuar con el azúcar y el agua. ¿Por qué? Lo hemos molido con las semillas. Las semillas también contienen propiedades. Las semillas de melón son una parte de la fruta que regularmente no se consume. Estas semillas están compuestas principalmente por vitaminas A, B6, B12, D y E, entre otras como la tiamina, la niacina y la riboflavina. Además aportan cantidades significativas de minerales como calcio, potasio, hierro, magnesio, sodio, cobre, zinc, fósforo, manganeso y selenio. Ayudan a potenciar el funcionamiento del sistema inmunológico. Previenen enfermedades infecciosas y resfriados. Previene la anemia y ayuda a tener los gozos sanos. Y el crecimiento y mantenimiento de los tejidos del cuerpo. Ayuda a tener una mejor absorción de proteínas derivadas de los alimentos. Previene el envejecimiento prematuro y mejora la salud del cabello. Y así es como queda nuestra agua de melón. ¡Mmm! Este lomo en salsa de ciruelas pasas quedó delicioso. Voy a probar el agua. ¡Mmm! Exquisita. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.